Vamos a volver a la comuna de Puente Alto junto a Fabián Acevedo, él estaba con los trabajadores de una farmacia que había sido atacada, una farmacia con 100 años de tradición sirviendo a los vecinos de la comuna y fue saqueada durante esta tarde. Fabián, volvemos contigo. Sí, Maca, estamos al interior de la farmacia La Estrella, que es la comuna de Puente Alto, un desastre en realidad lo que dejó una turba de delincuentes que ingresó. Vamos de inmediato a conversar con el alcalde Germán Codina, quien ha llegado hasta acá porque, tú lo estabas contando, es la farmacia más antigua de Puente Alto y que hoy resulta saqueada. Alcalde, buenas noches, estamos vivos para escribir su noticia, su reacción, su impresión con este saqueo. Usted lo mencionaba a través de Twitter, acá hay personas que pierden de recibir medicamentos, hay una mujer que tiene 90 años aproximadamente, que es la dueña de esta farmacia y el reclamo de acá de los mismos locatarios es no hubo vigilancia directa hacia los locales comerciales. Buenas noches, mira, aquí, esto es indignante, primero hablemos las cosas como son, estos son delincuentes, no le pongan otro nombre. Esta es una farmacia, que es una farmacia de una familia, Puente Alto, la farmacia más antigua que tenemos, da fuentes de trabajo y además provee medicamentos a personas que necesitan. Me parece indignante, primero, que no tengamos a alguien del gobierno aquí presente, que son quienes coordinan la acción de las policías. Ellos a las 4 de la tarde habían quedado comprometidos de que íbamos a tener control de orden policial, que es una de las unidades de carabineros que interviene para poder evitar este tipo de situaciones, los saqueos, las turbas. Estamos a dos cuadras de la comisaría, en este minuto tenemos funcionarios municipales que están desplegados en este lugar, que no tienen ningún armamento, no tienen ninguna posibilidad de defenderse, tú sabes que no pueden ni siquiera aportar gas pimienta. Entonces, de verdad, a mí me parece indignante, creo que en Chile tenemos que definitivamente terminar con la impunidad. Esto es impunidad con mayúscula, así que no les pongamos otro nombre. Y ahora, en este minuto, están tratando de saquear un supermercado. ¿Qué va a pasar si lo llegaran a saquear o si lo llegan a incendiar y después nos queda de nuevo un sector de Puente Alto sin provisión de medicamentos? Entonces, me encantaría ver aquí alguna autoridad del gobierno colaborando y haciendo las coordinaciones que tienen que hacer, porque son ellos los que deberían estar haciendo eso a los municipios. No somos quienes coordinamos ni a las policías ni quienes tenemos las facultades, como el Ministerio del Interior, en el ámbito de la seguridad. Alcalde, ¿hay certeza de que haya llegado el contingente de refuerzo a Puente Alto? Porque en un minuto se intentó atacar la comisaría, salió carabineros desde el interior, se pudo dispersar a esta turba, digamos, a este grupo de sujetos. Sin embargo, se ve que hay una gran cantidad de barricadas, hay letreros que hay señaléticas que están destruidas. ¿Qué información tiene usted? Efectivamente, ¿hubo resguardo mayor cantidad de carabineros en Puente Alto? Lo que sucede es que Carabineros, con los nuevos protocolos, tiene dispositivos distintos para situaciones diferentes que debe abordar. Para este tipo de situaciones, que son los saqueos, esperaban ellos la intervención de la unidad de control de orden policial. Nos indicaron que se retrasaron producto de la situación en Plaza Italia y en Ñuñoa. Para mí eso no es excusa, porque toda la región metropolitana tiene que ser protegida al mismo tiempo, y por eso he reclamado contra la inequidad urbana. No puede ser que te demores, finalmente, cuatro horas y media en llegar a donde tienes que estar para cumplir tu obligación. Y en ese caso, sí, pero yo no sé si es producto de que recibieron instrucciones o recibieron algún tipo de coordinación desde el gobierno. Entonces, aquí alguien tiene que dar la explicación, porque evidentemente se afectan fuentes laborales, pero además de todo, se siembra una situación de inseguridad brutal. Cuando usted tiene ese saqueo de este lugar, también se saqueó la bodega de La Polar, y en este minuto tomaron una micro, y en la cuenta que tenemos en Izaguirre, están tratando de ingresar. Un segundito, alcalde, para ser concreto en la información, lo que maneja usted, la farmacia, hay una bodega también de La Polar, de una tienda de retail. ¿Qué más pasó? Y en este instante se está produciendo una situación muy delicada, en las afueras de la cuenta, al lado del CRS, de Salud Cordillera, que es sumamente preocupante, y hemos pedido también que el mismo COP, que estaba desplegado en el sector, vaya a colaborar allá. Bueno, tenemos un par de funcionarios, sí, de la delegación, con nosotros en la central de Cámara, pero esto amerita que haya autoridades presentes, y que colaboren. Nosotros estamos aquí, en persona, desde temprano, colaborando con las puentealtinas y los puentealtinos, con la gente de bien, la gente que quiere trabajar, y que no le rompa sus fuentes laborales, como se ha destruido en este caso, que me parece indignante. ¿El carabinero está ahora? ¿Ese compromiso operativo de su regalo dio la...? Lo que hablan es que tratan de... Eso es lo que está señalando el alcalde, que dice que se toma un bus del Transantiago, y aparentemente es utilizado por delincuentes. Esa es la información que él, al menos, hasta ahora maneja. No sabemos si efectivamente estaría confirmado algún tipo de saqueo, o, evidentemente, si es que estos sujetos pudieron ingresar. La información es que hay, es que en la farmacia a la que está saqueada, una bodega de una tienda de retail, además de un intento, entre comillas, de secuestro de un bus, ¿no? ¿O eso está confirmado? Acá estamos con el jefe de seguridad de la municipalidad. ...una empresa de WOM de telefonía con galletas, la tratan de cortar más de 60 personas. ¿Pero lo del bus está también confirmado? ¿Eso que tomaron un bus y lo estrellaron contra un lugar? Sí, está confirmado. Está confirmado. Sí. ¿Lograron entrar? No, no lograron entrar. Pero ya está en conocimiento de carabineros, y COP va también al lugar. Claro, ahí está la respuesta, Maca. Claro, COP va al lugar. El supermercado cuenta también, ¿no? El tema del bus. El supermercado cuenta también. Claro, va al lugar. Esa es la información que tenemos. El supermercado cuenta que está ubicado en Iseguirre. Claro, que ya ha sido parte entonces también de otras actualidades de vandalismo también. Sí, estamos revisando... Entonces, ese es el resumen Maca. Sí, estamos revisando la imagen de ese supermercado en pantalla. Me dicen, ese es el supermercado cuenta. Ese es el momento en que ese bus que ha dicho el funcionario de seguridad de la municipalidad fue secuestrado. Lo utilizaron para romper de esa manera el frontis, exactamente. Las cortinas de ese local a cuenta lo estrellan contra eso y de esa manera intentan vulnerar las puertas para poder entrar. Un grupo, dijo el alcalde, de cerca de 60 personas. Ahora, Fabián, la denuncia del alcalde, el reclamo del alcalde es que por coordinación del gobierno, el alcalde se lo achaca directamente al gobierno y pide explicaciones al gobierno de por qué no había presencia de las unidades especializadas de carabineros que tenían que evitar estos saqueos tanto a la hora en que estaba ocurriendo el saqueo a esa farmacia y a otros locales como a esta hora en ese supermercado a cuenta. Dicen que van recién en camino. Esa es la información al menos que entregaron por parte de la municipalidad. Sí, Maca, esa es la información que tienen, que efectivamente el control de lo en público va en camino a estos hechos y puntualmente lo del supermercado a cuenta. Dice que no logran ingresar y evidentemente sí el bus fue secuestrado. Lo que se obligó fue a bajar a las personas desde el interior del bus, tanto al conductor como a los mismos pasajeros y posteriormente entonces habrían llevado esta máquina para estrellarla. Lógicamente esto produce que ellos puedan en un momento tratar de ingresar, sin embargo esto no habría sucedido. Ahora, nosotros lo que hemos visto es despliegue evidentemente en la plaza de Puente Alto. Lo hemos visto en la comisaría, en los alrededores, una cantidad de efectivos policiales que en otras ocasiones al menos no lo habíamos visto. Pero aparentemente la denuncia que hacen acá los locatarios es que hubo una desprotección hacia los locales comerciales. Hace cinco y media de la tarde dicen cerraron esta farmacia, por ejemplo, y posteriormente ya son las imágenes que ustedes también. Entonces, para ellos les resulta inexplicable por qué si estaba contenido el ataque hacia la comisaría, no se puede evitar un saqueo como este, de estas características que arruinan fuentes laborales. Acá tenemos esta farmacia que es de una familia, también hay una bodega de retail. Además se habla entonces, y hay imágenes que evidencian el secuestro de este bus y posteriormente lo estrellan contra el flote de este supermercado. A eso hay que sumarle entonces todo lo que se destruyó además durante esta jornada que tiene que ver con letrero y señalética de la plaza de Puente Alto. Sí, está el testimonio de Fabián Acevedo, nuestro periodista, que dice haber visto durante el día, tú estuviste todo el día ahí en Puente Alto, despliegue policial en distintos sectores de la comuna. Está la denuncia y el reclamo del alcalde, que tendrá que ser respondido tanto por carabineros como por el gobierno respecto a que no estaban las unidades especializadas para evitar estos saqueos. Eso es lo que está contrastándose a esta hora y habrá que esperar cuáles son las respuestas. Porque se había anunciado que iba a haber presencia de 5.000 policías en la región metropolitana. Va a ser muy importante saber entonces en qué sectores estuvieron, dónde se destinaron, porque la denuncia del alcalde es que hubo directamente discriminación hacia Puente Alto y que se concentraron en otras comunas y no llegaron allá a tiempo. A lo que suelen reclamar los alcaldes de distintas comunas de la región metropolitana en torno a la disparidad también que existe en las dotaciones de carabineros, no solamente en momentos como este, sino en general en el orden público. Y también, por cierto, hay que considerar el factor de que también la comisaría de carabineros fue atacada y eso evidentemente hizo más difícil el despliegue de carabineros en otros puntos de la comuna.